La gente es una legislatura y estamos demostrando que ya los tiempos están cambiando. Aprobamos todas las leyes de ingresos de los 11 municipios, la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos del Estado en tiempo y forma. Ya pasó el, vamos a aprobarlo en lo oscurito, el 25 o el 31 de diciembre. Y en ese sentido, teniendo todo en tiempo y forma en el periodo ordinario de sesiones, es responsabilidad de todos nosotros y tenemos la facultad de ser parte de cualquier comisión. Podemos ir, participar, preguntar, investigar. Bueno, creo que este tema de los casinos, de la derogación de este séptimo transitorio, y hay que decirlo claro, es un reclamo de las cámaras, del empresariado. Qué bueno que se da, qué bueno que los escuchamos y que estamos actuando. Pero yo creo que también hay que ser abiertos y no decir que todo es erróneo. Creo que también debemos de decirle al mundo que Quintana Roo quiere inversión. Debemos decirle al mundo que también podemos dar incentivos fiscales. Y debemos de decirle al mundo que Quintana Roo se tiene que diversificar, porque no podemos seguir viviendo de sol y playa. En ese sentido, debemos de ser abiertos, no necesariamente con los casinos, pero si vemos empresas de entretenimiento que vienen, que traen inversión y que puede ser para clientes turistas, no para clientes locales, pues tampoco que nos cerremos todos. Porque es muy fácil ir con la ola de lo popular y siempre subirnos al barco de lo popular, pero también debemos de tomar a veces esas decisiones que mejoren la situación de Quintana Roo. Necesitamos diversificar y voltear a ver la prioridad que es seguridad. Muchas gracias y para qué me dan la palabra, diputada presidenta.